¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Tejairov y estamos en un nuevo vídeo del GTA Online. Como veis en el título, cómo trolear, cómo joder a los demás, como queráis llamarlo, exactamente igual. Y nada, os voy a enseñar cuatro formas, la verdad, cuatro formas bastante chulas para joder a los demás. Dos de ellas, que son las primeras que vamos a ver, una de ellas ya la estamos viendo ahora, pues dos de ellas, que son las primeras, van muy muy bien. ¿Por qué? Porque no nos ponen mala reputación, no nos ponen mal jugador, no nos van a cobrar el dinero por joder a los coches a los demás. O sea, simplemente nosotros le pondremos, como habéis visto, como ha hecho mi amigo, la gasolina y yo a la que me arranco, a la que arranco el coche y me doy una vuelta, pues pasa lo que estaba claro que iba a pasar. Pero, ¿qué es lo bueno? Que como estáis viendo, pone claramente que se me ha destruido el vehículo personal. No me la ha destruido mi amigo, como veis, no le hacen pagar a él el seguro, sino que me la hacen pagar a mí y lo mejor, como os digo, encima no nos cobran, pues, o sea, no nos hacen mala reputación por joder a los coches a los demás. Ya que, como sabréis, si ponemos muchos coches, pues nos empiezan a poner mala reputación. Nada, en este siguiente clip, como veis, aquí os enseño que no funciona con todos los coches, tiene que ser un coche personalizado de alguien que os encontréis por ahí algún coche tuneado, que se suele ver bastante si es tuneado o no de alguien, pues nada, le echáis un poco de chofa y cuando se vaya ya petará. Pero, como os digo, os enseño este clip para que veáis que no todos los coches, aquí como veis mi amigo me echa bastante, incluso por el suelo, pero no todos los coches no explotan, aquí lo ha dado un poco para adelante y ya lo veréis que no, que no, este no, no explota. Como os digo, veis, aquí empieza a arrancar y este no, ¿por qué? Porque tiene que salirle la llamita del tubo de escape para que explote. Aquí os demuestro que, para que veáis que este impulso en real, que va perfecto este truco, que estoy teniendo que pagar yo el gasto de recuperar el coche, que por eso justamente lo hago con el coche más barato. Pero, aquí os lo vuelvo a enseñar para que veáis lo que os digo, que con cualquier coche personalizado funciona, pero con los otros no, por lo que digo de que al estar personalizados, pues le sale la llamita del turbo, le sale la llamita en el tubo de escape y ¿qué hace? Pues que eso hace la chispa suficiente para que se prenda la gasolina y prenda el coche. Y entonces, claro, el otro al que estáis intentando joderse va a joder un montón, porque muy probablemente lo van a matar. Y encima va a decir, ¿pero qué está pasando aquí? Y si, por ejemplo, engancháis a uno en medio de una tienda, va a decir, ¿pero qué ha pasado aquí? Si ni os ve, va a decir, ¿pero y esto? Y bueno, aquí también os enseño, en este siguiente os enseño, para que veáis que incluso, aunque os esté siguiendo la policía, y aquello que suele pasar varias veces, que te mata la policía y se te lleva en el coche aquí a donde estáis viendo, cómo se ve la gasolina sigue estando. O sea, es la hostia, la gasolina es la hostia para joder a los demás. La gasolina sigue estando en el coche. Bueno, muchas veces cuando te pasa esto, si la policía tiene buena puntería y te dispara en la gasolina, pues ¿qué pasa? Que el coche igual prende. Lo que aquí, como veis, pues la gasolina, esto no tenía mucha puntería que digamos la policía, y no consigue darme. Pero bueno. Y aquí en este ya siguiente que estáis viendo, aquí esto ya es para que vosotros, si os hacen el mismo truco, os podáis librar. Si tenéis un coche tuneado y bastante blindado, en torno, digamos, a un 80-60%, como veis ahora se va a prender, pero si aceleramos muy rápido, a menos siempre pasa, pero normalmente si lo hacemos bien, conseguiremos, como vais a ver ahora, librarnos del juego. Este clip, la verdad, me ha gustado mucho, ha quedado muy, muy guapo. Pues es eso, simplemente si veis que a vosotros os la hacen, y esto es lo que tenéis que hacer, acelerar rápido, si veis que os empieza a prender el coche, acelerar rápido y no bajaros, porque ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente se bajará del coche pensando, mierda, que voy a explotar, pero en realidad lo que tienen que hacer es acelerar al máximo para intentar apagar el fuego. Bueno, esta ya es la segunda, la segunda es muy fácil, consiste en ir por ahí, dispararle a la policía y acercarnos con la policía al que queramos joder. Como veis, pues cuando ya tengo a la policía, le disparo un par de tiros, en esta ocasión a mi amigo también, para hacerlo fácil, porque así me salía mejor el vídeo. Y entonces, pues la cosa es esa, simplemente disparar a la policía, atraerla hasta el amigo, o al que queráis joder, dispararle un poco al tío para que él te dispare a ti, y ¿qué pasa? Que entonces la policía le va a empezar a seguir. En ese momento, rápidamente, tenemos que poner modo pasivo. Lo que pasa es que aquí, como veis, no me ha salido muy bien, pero es lo que hay que hacer, hay que poner modo pasivo, salimos del coche, porque en el coche el tío sí nos puede matar, pero de fuera no. Y entonces, ¿qué pasa? Que como veis, aquí lo matan a él, lo que pasa es que no me ha acabado de salir muy bien el truco, porque también me matan a mí. Pero la cosa es esa, simplemente llevarle a la policía y ponerte el modo pasivo, y bajarte del coche para que no te pueda matar él y lo mate la policía, que encima, si tiene un coche personalizado, se lo van a llevar. Aquí ya vienen los otros dos trucos, que los otros dos trucos son para matar a gente en el modo pasivo, gente que se ponga en el modo pasivo, como veis, ahora lo tengo puesto, y sirve para eso, para matar a gente que tenga el modo pasivo puesto, lo que aquí sí que os pondrá mal jugador, aquí si lo hacéis, os pondrá mal jugador, porque, claro, aquí sí que realmente lo estáis matando vosotros. Como veis aquí, mi amigo con el helicóptero me destroza, esta es una de las formas de hacerlo, aplastando a alguien con un helicóptero o intentando darle con las hélices. Y aquí ya viene la última forma, que la última forma también es con el modo pasivo, para matar a alguien que se ponga en el modo pasivo, que es nada, es muy sencilla, la última simplemente es muy lógica, es atropellándolo, que lo veréis ahora al final del vídeo. Lo que sí que aquí le digo a mi amigo que me intento disparar para que se vea que estoy en el modo pasivo, como habéis visto me ha intentado apagar un puñetazo y todo, para que se vea que no me puede disparar, que si el de estos me intenta disparar no puede porque estoy en el modo pasivo. Entonces aquí ya os digo, aquí ya es la última, es muy sencillo, como os decía, es atropellarme, simplemente pues, aunque esté en el modo pasivo, da exactamente igual porque te pueden atropellar. Yo, sinceramente, de modo pasivo no tiene nada, porque es casi más, te van a putear si te lo pones que otra cosa, porque te pueden putear de mil formas y encima además, como habéis visto, tú incluso puedes putear con el modo pasivo haciendo que no te maten, que no te puedan matar y los maten a ellos si te lo montas bien. Lo que pasa es que en el que os he enseñado yo no me lo he acabado de montar bien y al final me han matado a mí, pero por lo menos he conseguido mi objetivo que era matar al otro. Espero que os haya gustado el vídeo, la verdad, bastante rato para hacer todos los clips, para hacer todos los trozos. Espero que os hayan gustado las cuatro formas de trollear, sobre todo las dos, ya que, como os he dicho, pues no te van a poner un mal jugador. Pues nada, eso, espero que os haya gustado y si es así, like y favoritos y suscribiros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.